Muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos en qué consiste esa encuesta que ha llevado usted a cabo en las redes sociales. Bueno, verás, este verano, hablando con una serie de empresarios españoles que están aterrados por el desastre económico al que estamos abocados y que podría, con la inflacción que tenemos, con el endeudamiento que tenemos, el paro que tenemos, podría llevar a que el Banco Central Europeo cesara la barra libre de dar dinero sin límite y a interés cero y eso consideran que nos llevaría a la suspensión de pagos. Bien, me han pedido una cosa, una primera cosa, porque esto habría que hacerlo de otra manera, pero la primera cosa era decir, bueno, vamos a ver, ellos, estos empresarios, consideran que la única persona que puede salvar España, que puede salvar España a los subrayos, es un partido de centro-derecha liderado por Isabel Díaz Ayuso. Hay una cifra, que es la que está circulando por ahí y que tan felices hace a las gentes de Génova, de que el Partido Popular iba a sacar en torno a, alguno más, alguno menos, de 130 escantos. Y lo que se pregunta este grupo de empresarios, y quiere saber, quiere saber, es cuántos de estos escanos corresponderían a Díaz Ayuso y cuantos corresponderían a Casado. Bien, la primera opción para ello, la primera opción que se había pensado, era entregar a un vídeo importante del país, el que hiciera una encuesta, en este sentido, para aclararlo, una encuesta que, por otro lado, ellos estarían puestos a financiar, por lo tanto, sería a costecer. La respuesta ha sido, de momento, muy fría. Entonces, una empresa sociométrica que ya habían contactado, que habían contactado, dijo una cosa. Dice, mira, es posible que no haya ninguna que quiera hacerlo, por una serie de razones que no voy a entrar en ello ahora. Pero, digo, no es una posibilidad, porque tienes decenas de miles de seguidores y puedes hacer un primer ensayo, una primera encuesta, para tratar de dilucidar esto, y lo haces en las redes, que es donde tú tienes seguidores. Bien, entonces, esto es lo que he hecho con ayuda de César Vidal, de J. Bermejo y otra persona. Bueno, don Roberto, va al grano. ¿Qué resultado ha obtenido? ¿Qué nos tienen ascuas? El resultado, señoras y señores, es asombroso. Realmente alucinante. Primero, han respondido 3.500 personas. Quiero decirles que esta es una muestra enorme. ¿Por qué? Porque las muestras de las encuestas que se publican habitualmente en los medios son de 1.000 personas. Por lo tanto, esta es de tres veces y media más personas han respondido que a una encuesta habitual. Y asómbrense ustedes. La pregunta era, ¿votaría usted a un partido de centro-derecha liderado por Isabel Díaz Ayuso o votaría usted al Partido Popular de Casado? Asómbrense ustedes. El 97%, 97% ha dicho que votarían a un partido de centro-derecha liderado por Isabel Díaz Ayuso. Y solo un 3% votaría al PP de Casado. Esto, evidentemente, en manos de las personas que ya están, porque se los hemos hecho llegar ya a los interesados, bueno, que se han quedado asombrados, tan asombrados como nos hemos quedado nosotros. No sé qué es lo que van a hacer. Pero, evidentemente, en opinión de estas personas, pero en opinión mía también, Isabel Díaz Ayuso estaría loca si a estas alturas de la película acepta el que la gente de Génova, al darse cuenta del impacto y la fuerza que tiene, le digan que sí que la ofrecen, que sí que la ofrecen la presidencia de la Comunidad de Madrid y nada, y solo la historia. Bueno, veremos lo que ocurre. En principio, el Congreso Regional del PP de Madrid está previsto para el primer semestre del año que viene. Antes está la Convención Nacional a finales de mes, con lo cual lo veremos. Lo que no le discuto, y le doy la razón, es el amplio alcance e impacto que está alcanzando Isabel Díaz Ayuso, que hoy mismo, por ejemplo, ha recibido ese premio en Milán, el premio de la llama de la libertad, de una fundación liberal que la reconoce como una política de primer orden en defensa del liberalismo y de las libertades. Pero mira, te voy a adelantar una cosa. Esto que me han comentado personas que lo conocen. Va a ir a Estados Unidos. Bien, el hecho de que vaya a Estados Unidos, y aunque ella dice que no supone ningún desprecio para nadie, eso es pura y simplemente una voladura de puentes con el señor alcalde de Madrid, con el señor Casado y con la gente de Génova. Eso es una voladura de puentes. Pero es que en Estados Unidos, Isabel Díaz Ayuso va a entrevistarse con una serie de personas que va a conseguir una cantidad de inversiones enormes para Madrid. Fíjense ustedes cuántas inversiones ha conseguido el sátrapa de Moncloa. Cero patatero. Cero patatero. Ahí sí que le doy la razón. Va a dejar en evidencia a Pedro Sánchez que se dio un paseíto por Estados Unidos, pagado a cuenta del contribuyente, absolutamente para nada. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra con esa gira internacional de Ayuso y con la convención y, por supuesto, con lo que pasa que en ese congreso. Pero, no, lo que quiero decir es que ahora el planteamiento, y termino, no es la presidencia del PP de Madrid. Ahora el planteamiento que se tiene que hacer ella y la gente que le rodea es si crean un partido de centro-derecha para lo cual encontrarían financiación sin problemas. Bueno, bueno, eso ya, yo me imagino que hay que ir paso a paso. Como dice el proverbio chino, todo el gran viaje empieza por un primer paso y el primero será, en todo caso, la presidencia del Partido Regional en Madrid. Me imagino, ¿no? Yo creo que no debería aceptarlo ya. Debería ir directamente a entrar a matar. Esa es su opinión. Don Roberto Centeno, le agradecemos que haya querido compartirla con nosotros. Y se equivocará gravemente si no lo hace. Muchas gracias, don Roberto. Muy buenas noches. A ver, don Fran Trejo, el debate está en la calle. Sin lugar a dudas, el peso de Isabel Díaz Ayuso es espectacular. Su efecto, incluso reconocimiento internacional también. Y me imagino que ahora lo que está en cuestión es la presidencia del Partido de Madrid.